Que lo que manito, y es que lo que, rumbo a la catarata del diagra, tu sabes con quien yo ando, con la Dudu Clan fiel de USA, Liné 0.0 manito, aprende, no digo un, dos, tres probando, digo microfrón checa, no digo un, dos, tres probando, digo microfrón checa, microfrón checa, microfrón, disabelita, capotillo, capotillo, padrón, disabelita, capotillo, capotillo, padrón, disabelita, capotillo, capotillo, padrón, ya, me quité Dudu Clan en la casa. Wey, que lo que, no bulto, aquí en el Hotel Mario, oye, que lo que, rumbo a la catarata del diagra, Dubi Dubi, en Dudu Clan de USA, que lo que, que lo que, ya tu chaves, ya tu chaves, mira que lo que, no bulto, pasa, 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 dame, ya tu sabes, que lo que, yo, el Dubi Dubi, rompiendo la movie, te pongo del tamaño como un teletubi, yo soy un héroe que me grabo un heroína, mi rima vale más, que la libra esté linda, si tú me oyes de tu sida, tú piensas que por dentro tu carne tiene sida, yo vengo improvisando, yo te doy tu bijamina, le meto durísimo como si fuera de los minas. Ya tu chaves, córtalo ahí, córtalo ahí, no bulto, jaja, Dudu Clan en la casa, manito, Dubi Dubi, lo real ya tu chaves, ya tu chaves, jaja. Oye, que lo que, manito, que lo que, Dubi Dubi, tú sabes donde yo estoy, yo estoy aquí entre el medio de Canadá y Estados Unidos, manito, para la catarata del Niágara, y ya yo no hablo casi español, ya yo no digo un, dos, tres, probando, digo Michael Froncheca, manito, respeta. Dubi, 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 que lo que, que lo que, Dubi Dubi, tú sabes donde yo estoy, en la frontera, pero no en la de allá, en la frontera de Estados Unidos con Canadá, manito. Yo voy a beber, la tipa se duerme y yo el carro voy a prender. Esta noche voy pa' la yeca, esta noche se va, bebé, quiero romo hasta que amanezcan, no le pare, ya yo pagué. Esta noche voy pa' la yeca, se va, bebé, quiero romo hasta que amanezcan, ya yo pagué. Ya van dos, no le pare, se acabó, no traigas tres, cuántas van, no le pare. Salió el sol, me voy a joder. Dios de romo mando un aguacero, para que se ajume mi coro entero. Si me sacan, me disfrazo de mesero, me meto por atriz, encuentro al cantinero. Ven pa' que veas como somos, llénale la mesa pa' que mangue tu cromo. Ella me pregunta, yo le digo, no tomo, agua ni juguito, lo que yo bebo es romo. Mi romo. Esta noche voy pa' la yeca, esta noche se va, bebé, quiero romo hasta que amanezcan, no le pare, ya yo pagué. Esta noche voy pa' la yeca, se va, bebé, quiero romo hasta que amanezcan, ya yo pagué. Ya van dos, no le pare, se acabó, no traigas tres, cuántas van, no le pare, salió el sol, me voy a joder. Ya van dos, no le pare, salió el sol, me voy a joder.